Buen día ¿Vamos a pescar? Ya salimos, estamos listos Vamos Hermoso día Vamos que ya estamos Música 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 Como queríamos saber a ciencia cierta, si el pejerrey había rimado a la zona de Berizzo, acudimos una vez más a este gran amigo, guía habilitado en la zona por Prefectura Naval Argentina, Fernando Sánchez. Y aprovechando una excursión que él tuvo, pudimos traer este informe para todos ustedes, para que vean la realidad de estos momentos en Berizzo en Contento Carraín. Vamos a pescar. Se viene la época escolar, te sirve para el camping, ¿eh? ¿O no? ¿Qué tal la gente del delfín? ¿Todo bien? Todo fantástico, che. Todo muy bien. Che, qué bonitos que están, ¿eh? ¿Viste, Marce? Dos opciones. Exactamente. Dos opciones de dispositivos o de recipientes para conservar alimentos, carnada, lo que uno quiera. Conservar los fríos o conservar los calientes. Entonces, la opción de esta de Waterloo, que está muy buena, que es una opción que es una lonchera térmica, claramente, con doble pared de acero, donde uno puede colocar los alimentos que usted quiera, que uno quiera, digamos, lo coloca acá adentro, y lo puede mantener cuatro horas en total calientes o ocho horas fríos. La otra opción que tenemos, que es, digamos, muy similar en cuanto a rendimiento, pero es más grande, es el tema de las loncheras que ya habíamos mostrado la otra vez, que vienen con un recipiente que es apto para microondas. Uno puede colocar acá la comida, supongamos, fría, lo puede colocar aquí dentro, le puede colocar un hielo de soporte, un hielo de gel, y esto lo puede llevar al trabajo, a donde quiera, al colegio, a donde fuere, o a pescar, y puede sacar el recipiente, si estuviera frío, lo puede meter en el microondas, abriéndolo, por supuesto, antes. Y si estuviera caliente, durante cuatro horas va a poder mantener su comida caliente aquí. Y es reforzado el cierre de tapa, para que no se te vuelque, y tiene un aislante entre capa y capa, ¿no es cierto? Exactamente, tiene doble aluminio, todo de aislante. Pero bueno, esto es a gusto de consumidor, con recipientes de acero, que vienen en gris o color así negro. Negro mate, muy lindo. Sí, muy lindo, el producto de Water es excelente, la verdad, fíjense, todo es inoxidable, esto no es plástico, esto es pintura, esto es acero inoxidable completamente, y que es excelente este producto, o si no, tenemos este otro, que es un poquito más grande, es en plástico, y también cumple la misma función. Muy bien, envíos a todo el país. A todo el país, a todo el país, en capital también, podemos mandar por moto, mensajería, lo que ustedes deseen. Entrás a las redes, a la web de Delfin. www.casaldelfin.com.ar Siempre salen en pantalla. Exactamente. Y ves esta y todas las novedades que tiene para los queridos amantes de la vida outdoor. Exactamente. Muy bien, vos sabés que yo soy terriblemente amante de la vida outdoor. Olvidate, olvidate. Así que, me llevo este. Ese te viene bárbaro, ¿verdad? Me encanta, sí. Sonrisa, 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 me la llevo, me la llevo. Ahora cambió la sonrisa. Y después de una confortable navegación que partió desde Marinas del Sur, donde tiene su embarcación Fernando Sánchez, con su mesías de 8 metros de eslora, 8 metros de comodidad, que albergan perfectamente a 5 pescadores, con una motorización de 125 caballos, más motor auxiliar, más todos los elementos de seguridad, más VHF, más ecosonda, en fin. Todo lo que se requiere para hacer una confortable navegación y, sobre todo, muy segura. Y como usted puede visualizar, ya están viendo en imágenes los primeros piques, lo que da la presencia de los pejerreyes en la zona de Berizo. Esto de a poco se va a ir afianzando, con unas heladas que caigan en poco tiempo, el agua se va a ir aclarando, los tamaños van a ir en creciente. Así que vamos a estar muy contentos con la temporada que estamos avizorando que se viene en Berizo. No duden en llamarlo a Fernando para hacer una pesca muy bien guiada, usted, ustedes con amigos, consultelo, eso sí, haga la reserva con tiempo, porque Fernando es uno de los guías más requeridos de la zona. Estos pejerreyes se dieron haciendo un garete bien regulado por anclas de capa, para que las líneas trabajen parejas, y realmente la pesca estuvo muy, pero muy entretenida, como usted puede ver en este inicio de jornada, encarnando con las clásicas mojarras que provee el guía en cada salida de pesca. Hola Marce, bienvenido a Luz del Alba, bienvenidos a todos los pescadores de la Argentina. Hoy venimos con una caña icónica de nuestra marca que hacía mucho tiempo que no teníamos, que es la Squad Max Premium Travel. Partimos de una vara 100% fenólica. Tiene todos los mangos de corcho con los remates en goma eva. Portarril con gatillo con el stopping plastic para no dañar su reel. Hu Keeper, todos los pasahilos son de óxido de aluminio aptos para todos los multifilamentos de mercado. Y como novedad de este modelo icónico, que siempre la trajimos en 2,10 metros y a pedido de nuestros clientes, la trajimos en 1,98 metros y en 1,80 metros. Medidas que están muy, muy, muy de moda básicamente para todo lo que es bycate. Queremos destacar de esta caña la excelente conicidad que tiene la vara con una hermosísima acción de punta en 12,20 libras. Ahora bien, vamos con otra de las grandes novedades que surge de muchas, muchas consultas de clientes en la cual la gente está buscando cañas de 3 tramos. Como ya hemos traído otros modelos para frontal, hoy le vamos a presentar la Novel Trail. Tres tramos, 15,30 libras para rotativo con mango de eva, gatillo, pasahilos de óxido de aluminio para multifilamento y lógicamente, miren como quedan los tres tramitos. Esto si viene en 2,10 metros, práctico para los que viajan, guardar en el baúl del auto y no dañar en absolutamente la vara. Atento también los motoqueros, es una caña de objeto de deseo para ellos. Como siempre, las 3K SRL le ofrecemos una excelente relación precio-producto. Contamos con garantías reales 100% por roturas, pasa hilos, pérdida de tramos, lo que fuere. Como siempre, lo puede conseguir en las mejores casas de pesca a lo largo del país. Amigos pescadores, seguimos presentando muchas, muchas novedades. Gracias Marce, nos vemos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Programa Luz del Alba, dale que se vienen muchos sorteos. Seguimos con mucha, pero mucha actividad en el Mesías, en la zona de Berizo, con esta pesca de embarcado, comprobando la presencia muy activa de pejerreyes. Y como les comentaba en el bloque anterior, a medida que el agua se vaya aclarando, que vaya decantando los sedimentos por el enfriamiento del agua con los días que se vienen, va a crecer todavía los tamaños muchísimo más, como nos tiene acostumbrado Berizo, con portes que superan el kilo. Pero ya hay mucha presencia de pejerrey, que justamente ese día, el del informe, por la presencia de mucho viento y estar oxigenada el agua, se presentaban muy activos. Siempre nos preguntan los amigos pescadores qué líneas llevar. Y bueno, obviamente las clásicas para el Río de la Plata, con bollas que se puedan visualizar bien en un garete bien de lejos. Eso va acorde a la vista del pescador. Los colores son muy relativos, lo que sí, si tienen sol a pleno, pegando en la cercanía de donde van a garetear las bollas, que sean negras, pero opacas. No con esmalte negro con brillo, porque no les va a servir. Negras opacas, o bien el color de su preferencia que pueda ver bien. Y la distancia entre boya y boya tiene que ser como mínimo de un metro veinte, porque si no con el oleaje no las va a poder visualizar a las tres en línea. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si pesca con puntero, sea lapicera o el de su preferencia, trate de poner dos bollas en el puntero, porque si no la línea se hace muy larga, y como la mayoría de los piques se da en la boya puntero, la lapicera, no va a poder maniobrar bien el pejerrey en el momento de usarlo, y puede tener muchas pérdidas de lindas capturas. Así que a tener en cuenta estos tips. La carnada, tratar de enhebrarla, que tenga movimiento, no pinchar a la mojarra en zonas vitales, sino en la colita, que tenga movilidad, o bien también anda bien el filé de dientudo. Y como pueden apreciar, también hay algunos patíes en la zona, así que tenga cuidado y refuerza un poquito las brazoladas. Y ahora me está picando el bagre, por eso me voy a ver qué nos va a cocinar Vicente, el cocinero de la gente. Bueno, hoy sí, hoy te traigo una salsita muy simple, básica, pero con gaballa y anchoa en aceite. Vamos a poner nuestro cervecito, aceite de oliva, ahí. Un dientito, dos dientitos de ajo, así picados, medio gruesitos, para que perfumen el aceite, no se pierdan. Ahí. Quiero aprovechar a mandar un saludo a todos nuestros seguidores de YouTube, del canal Vicente Mellino y de Luz del Alba, eh. Venlos como Vicente Mellino en YouTube o programa Luz del Alba. Ahí, mezclamos, mezclamos, empieza a tomar ese perfumito del verdeo del ajo, le vamos a agregar una pizca de ají molido, empieza a cristalizar, le vamos a agregar medio litrito de puré de tomate. Vamos a poner dos aceitunas. Ahí, cortadas así, a grosso modo. Típico italiano, tres anchovas. Ahí, las vamos a cortar. Ahí estamos. Todo adentro de la salsa. Mirá. Detrás de la aletita, hacia adelante, quitamos la cabeza, quitamos la otra aletita. Se puede quitar la parte esta, que sería la cococha del pescado. Y ahí, cortamos las rodajitas de caballa. Esta la vamos a dejar un poquito más grande siempre. Las vamos a ir ubicando así, de esta forma. Las vamos a ir girando para que tome cocción. Es muy rápido, la salsa se va a empezar a concentrar y a tomar ese gusto bien fuerte a pescado, ¿eh? Que es lo que queremos lograr. Ese gusto típico italiano de esta salsa poderosa para acompañar nuestros espaguetis. Nuestra caballa ya está cocida. Ahí, vamos haciendo un hueco. ¿Por qué? Porque voy a ir calentando de porción en porción nuestros fideos. Ahí vamos. Los vamos a sumergir en esta salsa. Ahí, bien calientes. Los mezclamos así, para que se embadurnen bien. Ahí servimos. Le vamos a poner unas rodajitas de caballa. Así, de esta manera. Muy simple y sencillo. Los invito a hacer esta receta tan fácil, simple, práctica y sencilla. A ver. Sin palabras. Invito a que lo prepares. Muy linda la receta de hoy. Ideal para preparar para los amigos, para la familia. Así que hacerla en casa. Y nosotros seguimos acá disfrutando de esta pesca de pejerreyes en Berizo. Que como pueden apreciar los portes. Si bien dan la medida holgadamente con muchísimos pejerreyes que arañan los 42, 45 centímetros también. Todavía no se ven los pejes, los matungos de pasado el kilo, como nos tiene acostumbrado esta zona. Es cuestión de esperar unos días, que caigan algunas heladas, como dijimos, que baje el sedimento, que el agua se aclare, que haya más oxigenación. Así se activa y el grande va a dar presencia, como lo hace todos los años, para esta fecha aproximadamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta los pescadores es regular las brazoladas. Si no tenemos pique, ir regulándolas, achicándolas, alargándolas, hasta dar con la profundidad donde se encuentra el peje comiendo. Generalmente, generalmente, unos 15 a 20 centímetros en la boya más alejada del pescador va a ser la brazolada ideal. ¡Gracias! 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 Bueno, por el momento, aquí en la Argentina no necesitamos ningún tipo de permiso. Ningún papel, ni ninguna cosa para transportar o moverte con tu rifle de aire comprimido. Simplemente, lo que nosotros recomendamos es moverte con la factura de compra y, en lo posible, en la factura, poner el número de serie, o sea, el serial del producto, o sea, del rifle que estás comprando. Con eso, se podés mover libremente sin tener ningún tipo de problema. Bien, es una pregunta muy común en nuestros seguidores. El rifle nitropistón no se carga por ningún lado. Simplemente, es una variante de lo que era el antiguo rifle de resorte. O sea, se sigue llamando, está dentro de los rifles que se consideran de quiebre. Cuando se quiebra el caño, simplemente el pistón está suplantando al antiguo resorte. En vez de tener el rifle un resorte que, con el tiempo, pierde potencia porque el material se va alcanzando, se coloca un pistón, que es como una especie de amortiguador de un gas que ya lo tiene contenido, es un gas inerte que está adentro. Eso se comprime cuando uno lo quiebra y cuando se gatilla, se expande y así tiene el mismo efecto que un resorte. La variante del nitropistón con respecto al resorte o la mejora, es tiros mucho más parejos, mayor vida útil y como el rifle vibra menos, tenés mejor precisión en el tiro y cuida un poco más las miras. Bien, en algún caso sí es efectivo, en otros casos no. En el caso de un CO2 o un PCP, sí funcionan muy bien los supresores, apagando hasta un 85% en caso que el supresor esté bien hecho. Con respecto a los rifles de quiebre, tanto de resorte como de nitropistón, no es conveniente. ¿Por qué? Por más que uno apague el sonido de la munición, del disparo, del impacto, digamos, lo que no se puede apagar es el golpe del resorte o del pistón. Ese golpe, por más que uno le ponga un supresor, es imposible callarlo. O sea que la manera de apagar el sonido sería mucho más leve y no tendría demasiado sentido. Bueno, a ver, puede servir para disuadir por un tema visual, disuadir a la B, son muy reales, son réplicas. Entonces uno se puede disuadir verlas. A ver, a nivel balístico, tirando un balín de 4,5, de medio gramo a una velocidad de 350 pies, no te va a defender de nadie. O sea, no hace nada. Si bien la munición penetra, no tiene potencia como para defender. El ideal sería un arma disuasiva, que tire postas de goma o que tenga mayor potencia. Lo que pasa que en armas cortas como revólver o pistola, no se puede lograr esas potencias que servirían para defendernos. Así que no es lo indicado. Bueno, en apariencia, a nivel potencia, estamos a lo mejor muy similares a un nitro pistón poderoso. Entonces la gente se pregunta por qué voy a gastar el doble o el triple para comprarme un PCP si yo con mi rifle nitro pistón potente tiro más o menos lo mismo. Bueno, no es la única diferencia, no es lo único que hace un producto diferenciarse del otro, la potencia. Primero, con un PCP la potencia la podés variar. O sea, podés regularlo y tirar a la potencia que vos querés indistintamente con la carga que tenga el rifle. Segundo, es multishot. O sea, no es poner un balín y tirar. Tenés un cargado rotativo de varios tiros, cosa de vos disparar, cargar, disparar, cargar, disparar. Esa es otra ventaja. La tercera ventaja podría ser que el sistema que tiene evita las vibraciones del rifle. Eso hace que el tiro sea más certero y que las miras no sufran tanto como con los nitro pistones o resorteros potentes. Así que bueno, esas serían las ventajas de los PCP sobre un rifle de quiebre. Ahora les voy a mostrar el rifle nitro pistón. El mejor rifle de esta vez. Y vamos promediando este lindo informe del día de hoy con estos últimos piques en el río de la Plata, en la zona de Berizo, con la confirmación que el pejerrey ya está en zona, ya está presente. Esta zona que atrae a tantos pescadores deportivos. Permítame el agradecimiento a Franco y a Joaquín por la muy buena onda, predisposición de este informe. El agradecimiento también a este gran guía y amigo Fernando Sánchez. Y recuerde, regálese una jornada de pesca con sus amigos, con sus hijos. Permítase disfrutar de una jornada de pesca. Uno viene renovado, con muchas pilas para enfrentar una semana que en este país puede ser muy difícil. Y cerrando el programa, me voy a visitar a otro gran amigo, al querido Beto Macera. ¡Ah, qué belleza! Nueva línea Okuma, lo de don Beto Macera. ¿Cómo anda Beto? ¿Cómo anda amigo Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, admirando estos nuevos productos para el amante de la pesca deportiva. Sí, volvieron. Son viejos conocidos, sobre todo la línea Zaymar. Es de la línea Okuma. Son excelentes riles que estuvimos un tiempo largo sin tener ellos. Y bueno, han entrado nuevamente a plaza. Así que es momento de aprovecharlos y poder adquirir cualquiera. Están todos los tamaños de los Zaymar. Hay tres tamaños que andan perfectos para spinning o para el pejerrey. Ya un poquito, modelos un poco más grandes. Que se empieza a arrimar la pesca del pejerrey para pescar en el río con carreteres más profundos y todo. Y bueno, toda esta línea nueva viene toda montada con 8 rulemanes. Un andar excelente, todo metálico, los engranajes nuevos. Estos vienen con alineación en frío de aluminio, cosa que se rompen menos. Nunca hubo problemas de roturas, pero bueno, con estas nuevas líneas menos problemas va a haber. Y el andar es excelente. Veo carretel alivianado, freno punto por punto, excelente pick-up. Y después tenemos, esta es una línea nueva, que anda, es hermosa, anda muy bien, súper balanceada, no cabecea, nada. Viene con frenos múltiples, cosa que no lo clava al carretel. Uno lo va regulando, tiene una estrella súper suave. La verdad que es una maravilla. Para regular exacto, exacto el punto de nuestro freno. Exactamente, y después tiene una gran ventaja, que viene con un carretel mucho más profundo de que los comunes que están viniendo ahora. Cosa que uno le puede poner 120, 150 metros de multi o de nylon. Este rizito ya vino para quedarse para este invierno, para la pesca acá en el pejerrey, en el río o en la luna va a estar perfecto. Y para terminar de aprovechar estos días que nos quedan todavía, esperemos que sean largos de verano, la línea... La rica variada, ¿eh? Exacto, por una variada. ¿Qué variada hay todo el año, Beto? Sí, pero por eso. Está el Alaris, bueno, es un clásico ya de Okuma desde hace muchos años. Ya todo remozado, es la línea nueva que vino. Y bueno, con tres rulemanes y la calidad de siempre que nos tiene acostumbrado la firma Okuma. Así que, Marcelito... Envíos a todo el país. Exactamente. Abierto los sábados por la tarde también para todos los que nos visitan, ¿eh? Sí, exactamente. Y por supuesto acá en Belgrano, en la calle Mendoza, 2465. Así que, amigos, los estamos esperando. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa de Luz del Alba. Muy bien. El chiquito me encantó. Viste que no soy abusivo. Me llevo el chiquito, no, a la nueva... Pero el chiquito es el más caro. Y bueno, vos las querés todas. Qué malo, que todavía que le llevo al más chiquito se queja. Uy, le hice el más caro a Beto. Chau. Chau. Chau.